Si hubiera nacido en los Estados Unidos Excalibur me llamaban y yo me ponía a ladrar Moría mi cola contento al ver a mis amos llegar Excalibur, Excalibur Sé que mi familia nunca me va a olvidar Ya no siento miedo, solo estoy en la oscuridad Esperando que mi sacrificio aclare toda la verdad Excalibur me llamaban y yo me ponía a ladrar Moría mi cola contento al ver a mis amos llegar Me fui, no por mi voluntad Dicen que estoy enfermo, yo sé que no es verdad Como perro fui leal, acurrucado en mi casa Sin entender la realidad La ausencia de mis amos, mi perruna soledad Excalibur me llamaban y yo me ponía a ladrar Moría mi cola contento al ver a mis amos llegar Excalibur, Excalibur Hasta siempre mundo cruel, cruel de humanidad La muerte de un perro para algunos que más da Yo simplemente quería a mis amos recibir Con ternura, con cariño, con ganas de vivir Ya no es posible, ya no existe mi fe Solo soy un evento, un recuerdo del ayer Excalibur me llamaban y yo me ponía a ladrar Moría mi cola contento al ver a mis amos llegar Mamma Romero, Papalimo Os llevaré siempre en mi corazón Mamma Romero, Papalimo Os llevaré siempre en mi corazón ¡Por favor, papalimo!